Sí, bueno, siento que el equipo cada vez se ve mejor, está mucho mejor. Como dices, es bueno siempre estar avanzando partido por partido. Sabemos que el partido va a ser complicado porque siempre a nosotros nos juegan diferente, ¿no? Se juegan siempre la vida, siempre es así, y nosotros también entendemos que siempre hay un extra al enfrentarnos a nosotros y bueno, ya preparados y listos para la batalla. Todos nos exigimos al máximo sabiendo que está la oportunidad ahí, ya sea entrando de titular, entrando de cambio, tenemos que entrar al partido y bueno, se han dado las cosas de que cualquier compañero siempre ha estado preparado. Bueno, yo la verdad me siento bien, he trabajado fuerte, siempre con la mentalidad de jugar, siempre quiero jugar, es lo que me hace feliz jugar. Estoy motivado y con muchas ganas de seguir defendiendo estos colores en cada partido. Yo creo que entre más competencia interna esté, el equipo va a sacar mejores resultados, siempre va a estar fuertes. Tú ves al equipo en todas las líneas y en todas las líneas la competencia está demasiado fuerte, entonces eso es bueno, se refleja también en los cambios, entra uno, sale otro y no se nota la diferencia, entonces eso es al final de cuentas lo que buscamos para que el equipo cada vez esté mejor. El Monterrey, bueno, siempre está para lo mejor, creo que sobra decirlo, se arma de lo mejor, la institución es la mejor, te puedo decir que es la mejor de México, la afición también es la mejor de México, tenemos el mejor estadio de México, entonces el Monterrey está siempre para pelear los primeros puestos y siempre peleando el campeonato. Es un orgullo muy grande defender estos colores, al menos yo, cada que entra a la cancha lo intento expresar, me muero en cada jugada, en cada pelota, como si fuera la última, porque como lo dices, es un orgullo portar esta camiseta. A la afición solamente decirles que nos sigan apoyando, que es muy importante su apoyo, su aliento ahí en el estadio y que no tengan duda de que nosotros vamos a salir a dar lo mejor de nosotros.